Valle es vecino del barrio Irigoyen, pero antes era Ampliación Irigoyen. Carlos, buen día, cuéntenos qué pasó cuando le cambiaron la denominación al barrio. Hubo vecinos que me llegaron la inquietud, que le llegaron las tasas muy altas y ahora quieren poner el gas y el barrio Ampliación pasa a ser barrio residencial. Antes era barrio Ampliación Irigoyen y barrio Irigoyen. Yo tengo una ordenanza que no la pude traer, que me la entregó la concejal, pero una ex concejal del 94, hay una ordenanza que está dividida en los dos barrios, Ampliación y barrio Irigoyen. Y hay vecinos que se están quejando porque les llegan muy altas las tasas. Ayer estaba charlando justo con una vecina que les llegó de 900 pesos. Yo no pago tasas municipales. ¿Y antes cuánto pagaba, Carlito? Antes pagaban 400, lo mínimo. El cambio de categoría del barrio significa un aumento en las tasas. Sí, un aumento en las tasas. Y hay muchos vecinos del centro comunitario de la Ampliación hacia abajo que no están de acuerdo con lo que se hicieron. También en los otros años pasados fuimos invitados a la reunión esta cuando se llamó a juntar los dos barrios, pero nunca se tocó el tema hasta cuando los otros, justo lo tuvimos que retirar por casos de urgencia, por necesidad de nuestras casas, se tocó el tema un momento de una hora más tarde. Está bien, hubo vecinos que estuvieron de acuerdo, pero otros vecinos que no. Y ahora hay vecinos que quieren poner el gas, pero de cambio a la malcriatura y no están de acuerdo. Ahora esto, hay una nota circulando en el barrio en tal sentido, pidiendo que vuelvan a retrotraer la significatura anterior a esta ordenanza. Exactamente, porque hay muchos vecinos que no llegan a pagar, porque hay madres que son solas y no hay laburo con toda esta pandemia que hay ahora acá y no hay laburo, así que bueno, por eso hay muchos vecinos que han ido a llamarme o en que estuve, porque yo estuve dos veces de armar la junta vecinal, la junta promotora, pero a veces cuesta a los vecinos juntarlo, pero bueno, hubimos ocho vecinos que estuvimos de acuerdo en esto y bueno, ando una nota dando vuelta para poder exigir que el barrio en presión Yrigoye quede como era antes. Pero bueno, hay que tocar varios puertas. Y sí, van a tener que presentar una nota al Consejo Deliberante. Bueno, pero ya lo hicieron, Carlitos, es un avance. Sí, eso es un avance. Yo me enteré el año pasado cuando el señor va, yo no estoy en contra de Payalés, pero muchas veces él tenía que haber estado de acuerdo, juntarse con todos los vecinos en la presión para proponerle esto. Pero cuando se votó, cuando él le hizo la reunión, lo hizo solo antes de una oficina del Consejo y después presentaron la nota al mes de entrada y yo no. Cuando ya presentaron la nota ya era tarde. Carlitos, el argumento para hacer un solo barrio fue que no había vecinos suficientes interesados en armar la junta nada más? Exactamente. ¿O qué otro argumento escuchó? No, no, el argumento no hubo, no hubo argumento, sino que nosotros estábamos haciendo la junta antes que Payalés llame a la junta electoral para hacer una junta. Tuvimos reunión acá en el Ejecutivo, como se llama, para poder armar la junta vecinal, pero a veces cuesta para juntar a los vecinos. Habíamos 12 vecinos para armar la junta promotora, pero después se disolvió y son cosas que tienen que pasar y uno no... Yo tenía todo mi tiempo, pero a veces tampoco puedo andar exigiendo muchos vecinos para poder armar la junta. Habiendo un centro comunitario en la ampliación de Rigoye, pues ese centro es de la ampliación. Yo sé que estuvo de acuerdo ahí del centro comunitario hacia arriba que se junten los dos barrios, pero de ahí hacia abajo nunca se lo planteó a los vecinos. ¿Y los servicios son diferentes, por ejemplo, allá al fondo de la ampliación que en el centro del barrio de Rigoye? Sí, son diferentes. Porque yo, por ejemplo, tengo gas natural y agua potable, pero no tenemos culacas. Estamos con la famosa letrina o ese pozo ciego y muchas veces se junta mucha basura en la costa del río de gente de otro barrio. O sea, no coincide lo que pagan con la prestación de servicios del municipio. Exactamente. Yo estuviera de acuerdo, sí, que sí se tenía de acuerdo a todos los vecinos de la ampliación. Pero cuando se armó esta junta, nunca tuvieron en cuenta los cuatro manzanas que están donde vivo yo. Son tres manzanas más. Una propuesta sería quizás llamar a un plebiscito a los del barrio Ampliación o Ex Ampliación para ver si quieren o no. Sí, sería lo fundamental porque hubieron varios vecinos que me vinieron a plantear la inquietud y gente que está muy, muy, como sea, muy mal en el sentido que nunca lo tuvieron de acuerdo cuando se juntó a los dos barrios. ¿Esto lo dialogaron con algún concejal? ¿Pudieron charlarlo para llevarlo adelante? Sí, estuve hablando con un concejal. Bueno, por eso se planteó esta inquietud de hacer la nota y, bueno, juntar firma. Y, bueno, anda una nota, dos notas dando vuelta en el barrio, pero a veces cuesta para juntar. Gracias, Carlitos. Gracias. Hasta aquí la palabra de Carlos.